Hola que pasa que tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vlogs Hoy les doy yo los buenos días porque tenemos al koala lesionado, vale? Os voy a mostrar un poquito, no se ve lesión, cuéntame lo que me ha pasado Ha pasado una cosa con un objeto que han dejado, observad esto, es impresionante y super peligroso no entiendo como dejan esto así tío, bueno cuestión es que salió Nanook y cogió alguna basura que había ahí y Alba salió corriendo y se dio con esto, hola Draculín, se dio con esto en toda la cabeza y acabó en el suelo, tirada y yo preocupadísima y Nanook no entendía nada, bueno ha dejado de comer lo que estaba comiendo, ha servido, pero bueno no sé, ha sido todo un poco fail la verdad, así que bueno yo me estoy diciendo que esta noche tengo un concierto en Aragón, en el roble rock feminista, muchas ganas, a ver si veo algunos de vosotres por ahí y si os veo por ahí os voy a poder mostrar porque yo me voy a llevar esta cámara y aquí se va a quedar Koalita con los babies. Pues si gente, para habernos matado, o sea es que me he matado, me he matado. Bueno gente pues ya se ha marchado hace un buen rato Natalia, yo he comido, he ordenado un poquito la casita, he dado de comer a la gorda, hemos dado un mini paseo mientras hacía sol porque ahora está lloviendo y ahora estamos esperando la visita de Prieto, que no se si os acordáis en un vlog pasado, el vlog se llamaba, creo, este vlog me representa y en la portada salía una perra muy pequeñita, vale, pues esa perra ha crecido un montón, todavía es un cachorro pero digamos que ya tiene el tamaño definitivo, vale, ha ganado ya mil puntos de experiencia y carisma y ha llegado al último nivel en cuanto a físico, aunque mentalmente es un cachorro y por eso me interesa que venga Prieto con ella a conocerla, así que creo que va a venir Prieto, su chica y Guni, ¿os acordáis de Guni? Pues estamos esperando a Guni. Bueno gente, ya estamos en el equipo completo, tenemos todo aquí recogido, os voy a mostrar, aquí tenemos a Fran haciendo cosas raras, tenemos todo, hola gente, me gusta la furgoneta preparada para cargar todo, así que nos vamos a poner en modo cargar. Me gusta la furgoneta y quiero que a 7 grados, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy aquí en plan zen, me voy a tirar todo el fin de semana jugando a videojuegos y con mis hijos que no sé dónde están. Hola, ¿por qué estoy sola en el mundo? ¡Hombre, mi amor! La princesa le da un huesito para que se mastique a la gorda. Bueno, es el mismo hueso de siempre, o sea, le viene durando lo que viene siendo toda la vida, o sea, toda su vida, sí, literalmente. Cosas que tiene un creador de contenido por su escritorio. Mogollón de cámaras, hay una, ahí dentro hay otra, una que se llama Bonatalia, una que tengo en la mano. Mogollón de cascos y cosas tecnológicas y micros y cosas y ordenadores. Y modems y cosas para subir, cosas, hay internet, cosas, 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 y en mi caso, pues un montón de cosas para animales. Castillos de animales, animales en sí, un transportín, otro transportín. Por aquí hay un cajón lleno de juguetes. ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Estás con eso? No te flipes. Por aquí hay una cama llena con más juguetes. Realmente me estaba preguntando qué puñetas estabas haciendo aquí. Estamos viendo a Draco ponerse gordaco. ¡Tío! A ver, os voy a explicar. Esto es la comida que le queda a Nanook para comer durante todo el día, porque le estoy dando unos 250, 300 gramos de pienso al día. Y lo tengo aquí arriba porque como ya lo tengo pesado de por la mañana, luego pues se lo voy bajando. Como se lo doy en el suelo, porque para que coma más lento, pues cojo un puñado y se lo doy en el suelo. Pero claro, creo que está comiendo menos porque alguien, y no mira a nadie, ¿eh? Draco, mírale, no me está mirando. Draco, alguien le está robando. ¡Tío! Encima le estoy dando más comida que nunca a Draco, porque cada vez que, como se lo tengo repartido en 4 o 5 tomas a esta, cada vez que le doy algo, a él también le doy un poco para que no se ponga en plan celoso y tontorrón. Así que es que se va a poner gordísimo. ¡Draco, tío, no! Guardar la comida que no le dé en el horno. Es un poco absurdo, pero como no tenemos muebles en esta cocina, pues mira, es lo que hay. ¿Qué te parece? Tu hermano te está robando la comida. O sea, fucking drama, nena. Pues bueno, gente, mientras esperamos a Aguni, Draco, Nanook y yo aquí en la casita del monte, vamos a conectar con Natalia, ¿sí? ¡Pip, pip, 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 pip! Paradita técnica para comer, beber y mear. Tenemos una tarta que ha preparado la mamá vegetariana para que podáis probar. ¡Uy! Están aquí en la bolsa, yo lo tengo todo controlado. Aquí está, la prueba, ¡la prueba! Habéis descubierto la pólvora, ¿qué pasa acá? Nada, estás pisando camino la hormiguita. No, ¿qué va? No, no, es imposible. Las hormigas van por ahí. ¿Quién no trae el hormiguero? Mira, venimos acá. Acá tenemos el agujerito. Le hemos puesto caminito y para que no tenga que caminar tanto. Es que hay un camino de hormigas, lo han seguido y se han venido hasta el hormiguero. Es una excursión muy importante por este pueblo perdido. Y acá están escondidas unas mariquitas que estaban follando cuando llegué. ¿Y les molestaste? Les cortaste el polvo, Fabi. Mirá, mirá, me haces el de revolver. Ahí hay una. Venga, vaya para las casas. ¿Quién vino? Es Guni. ¿Cómo ha crecido? Mira tan Guni, cómo ha crecido. Mirad cómo ha crecido Guni, madre mía. De la última vez que le visteis vosotros, pues, buah. Es diez meses ya. ¡Hala, hala, hala, hala! Muy bien. A ti me gusta. Lo que le está costando. Pero al final, mira. Bueno, es que cuando... ¡Oh, casita! ¿Qué diablos? Se ha bugueado. Se ha bugueado. ¡Malditas texturas! ¡No! ¡Chan, chan, chan, chan! Ya hemos puesto el arnesito. Baby Nanook. Si no llueve, podríamos igual dar una vuelta por la acera. Es lo máximo que puede hacer. Diversión sin fin. ¡Good girls! ¡Good girl, my babies! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Ataca, lobito, ataca! ¡Nanana, nana, nana! ¡Nanana, nana! ¡Uy! ¿Qué haces? Es que le cuesta mucho coger confianza. Y no sé si es bueno. A ver, es malo y bueno a la vez. Bueno. Las babies. Las babies. Las babies. ¡Gunny! Un bechito. Un bechito ya muero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡A la guerra! ¿Que te bugueas? Que te bugueas, tía. ¿Y te bugueas, recuerdas? Remember you, bitches. Bueno, gente. Ya estamos en el bar de Robres. Ya hemos hecho la prueba de sonido. La verdad es que súper, súper contenta con la prueba. Y ahora vamos a dar una vuelta por el pueblo que es precioso. Ahora os voy a mostrar un poquito. Mirad que atardecer, ¿eh? Más chulo. Esto te va a gustar poco cuando estés editando. Bueno, gente. Estamos en el hotel y tenemos dos camas. Dos camas para seis. Un problema. Dos camas para seis. Bueno, para mí no es un problema dormir con mucha gente. Bueno. Declaraciones de Fabián. No. Es que escucharon bien dormir con mucha gente. Sí, dormir, dormir. María, por favor. En realidad el sitio está de puta madre porque hay un montón de cosas. Nitroondas, cositas, tele, ta, 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 ta. Y somos seis. Y la verdad es que en el espacio está, pero nos haría falta una cama, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Una camita, un colchón. Hay una bañera. Hay una bañera, ¿no? ¿Dónde vas a acabar seguramente? Fijo. Además vendré volcado. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 ¿El gusano? La línea 3. Mañana se los dibujo. Os juro que todavía no empezamos la fiesta. Esto es así de natural, ¿eh? Bueno, y aquí tenéis el castillo, ¿vale? El castillo de Valderrobres, que es muy bonito. Un muñequito. Y tenéis sombras chinescas sobre el castillo. Y aquí tenéis a Fabi y a John Ander. Vamos a hacer una sombra chinesca. Mira, vamos a sacar un halo. No. Esto no lo puedo poner en el blog, Fabi. Esto es impublicable. El atardecer desde el otro lado. Hola, corazón. Hola, mi amor. Hola, guapa. Es preciosa y súper suave. Hola, guapa. Pues bueno, gente. Aquí el comando Casita del Monte. Nos vamos a ir a sobar. Draco ya está en el sitio de Natalia, que parece que sabe que no va a venir esta noche. Yo me voy a poner a dormir ahí. Y ahí tenemos a Nanook bebiendo un montón de agua, porque todavía está como cansada, creo, de haber jugado tantísimo con Goony. Pero bueno, qué guay. Así que nada, gente. Yo me voy a dormir y os dejo con Natalia, que seguro que todavía ni siquiera ha tocado. Yo es que me voy a dormir pronto, porque quiero descansar muchísimo este fin de... O sea, necesito que se me vayan los tics del estrés del videoclip. Así que bueno, gente. Buenas noches. Chao. Y bueno, gente, linda. Ya hemos dado un concierto súper a gusto. Aquí está una anteración. Todo tú opinas, Fabi. Y él, ¿no? De puta madre y... Aquí hay gente que sigue a Nanook. Y claro, voy a enfocarte de lejos y con eso me voy a decir. ¡Salud, Nanook! ¡Salud! 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 ¡Un abrazo de todo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!